La reparación Por razones muy respetables no pudieron hacer este trabajo y el dictador que tengo a mi izquierda me impuso a hacer una ponencia para presentar asuntos sobre este tema para introducir la discusión Entonces, que me perdonen si faltan alguna cosa Desde unos 10 años hay un debate sobre la cuestión de la reparación hizo un impulso fuerte en el escenario internacional contraignant las instituciones internacionales y los gobiernos occidentales de adoptar algunas soluciones para entornarles el problema Si eso llegó ahí y que se impuso así es el trabajo de pionieres de minorías de militantes que se hubieran cualificados de iluminados o de paseístas Pero, yo hablé todo el movimiento internacional de reparación Yo hablé del movimiento internacional para las reparaciones que durante unos 20 años hemos desarrollado y desarrollamos argumentos y manifestaciones y desarrollamos argumentos y manifestaciones con firmeza con firmeza y determinación se pueden mover las líneas hasta el mismo alto nivel y a nivel internacional Pero la cuestión de reparación es devenida la cuestión de las reparaciones hoy es un terreno de guerra ideológica frontale porque hubo un nuevo front de la lucha para la transformación del mundo porque hubo un nuevo frente de lucha para la transformación del mundo dijimos guerra ideológica y constatamos que hasta hoy tenemos que hacer que hasta hoy todo pueblo toda minoría que demanda reparación cualquier pueblo cualquier minoría que pide reparación voit su posición dénaturada caricaturada voire diabolizada y se ve que cambian su reivindicación hasta que esta como satánica o después le déforma la reivindicación fundamental Pero hay que decir que a partir del caso de las dictaduras todas las instituciones internacionales y todos los estados todas las instituciones internacionales y los estados pusieron en su legislación el hecho de que los autores de los crímenes doivent ser punidos y las víctimas y las víctimas y las víctimas tienen que beneficiarse de reparación y este derecho no se puede negociar y este derecho no se puede negociar lo defienden lo defienden para algunas comunidades o algunas causas por ejemplo el año pasado los descendientes de bourgeois los descendientes de judíos burgueses recibieron una indemnización por la revolución por el vol de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial les habían robado obras de arte algunos años los descendientes de capitalistas unos años antes descendientes de capitalistas que habían participado en el préstamo de la Rusia tsarista de la revolución recibieron reparación para lo que habían perdido sus ascendientes de distintas generaciones tenemos ahí la ilustración de la hipocresía de los gobiernos occidentales entonces la cuestión es de saber es de saber que hay que reparar que hay que reparar no solo es decir recibir indemnización para los descendientes de victimes de la traite négriera de l'esclavaje o del genocid de las víctimas del comercio de los esclavos y de la masacre de los pueblos portóctonos de aquí de nuestra región se trata de una cosa más amplia que es la acción la consecuencia de la acción del colonialismo en la domination la explotación y la recuperación de los repos y se puede decir que el crimen se perpetúa por ejemplo por ejemplo de la 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 no es por hecho que Francia declaró, proclamó que Martinique es un departamento francés y que todas las decisiones sobre el país, que tratan los asuntos del país, el único que tiene derecho de decidir es el prefecto de Francia. Eso es que el crimen se perpetua. El hecho de que los que tenían esclavos antes, que recibieron indemnización cuando se hubo la revolución de la clavitud, hasta hoy son los que dominan la economía y que tienen la tierra. Eso también es un crimen. El hecho de que la dominación cultural francese produce des drames psicológicos y sociales y desarticule la vida del pueblo martiniquiano. Si hay una consecuencia de problemas psicológicos, sociales y desarticulares de la sociedad francesa y martiniquiana. En total, nos partimos del constable que el capitalismo, los colonialistas y los imperialistas generan un cáncer que ataca a toda la humanidad, todo el planeta, es decir, que nuestra obra de reparación consiste a extirper este cáncer, es decir, que nosotros lo que hacemos es quitarle el cáncer antes que sea demasiado tarde que no pueda haber otra solución. ¿Quién está oponiéndose al principio de la reparación? Las potencias occidentales y las élites pequeñas burguesas que benefician del sistema. Entonces, esta lucha para la reparación, según nosotros, participa en nuestro deber de salvar la humanidad, toda la humanidad, y incluir los pueblos dominados en los países occidentales, hasta los pueblos que están bajo un dominio en los países occidentales, en redynamizando las valores humanistas y ecologías de las civilizaciones no occidentales y particularmente de la civilización caribeña. Eso es el sentido esencial que nosotros damos a las reparaciones. Llevo al último punto. ¿Qué dinámica y qué proceso tenemos que tomar para las reparaciones? El primer elemento es la auto-reparación. El primero es la auto-reparación. No son los imperialistas que nos van a reparar. Es a nosotros que tenemos que llevar una lucha fundamental en primer lugar contra la alienación. Que nos retrouvamos la fierté de nosotros mismos, de nuestros cheveux naturels, de nuestros vestidos naturales, de nuestra alimentación, de nuestra música, de todo lo que es nuestro. Los vecinos, los vecinos, los vecinos, los vecinos, los vecinos, los jóvenes, tenemos un trabajo importante que hacer para la desalienzación de nuestros élites, los que se llaman inteligencia, que empiezan el desarrollo con la imagen del occidente. Que empiezan el desarrollo social con la verticalidad del mundo. Con una suprémacia de lo que es de bien hablar, bien presentar. ¿Cómo se puede considerar que un campesino que va a decir que el campesino que va a decir que hay que hacer para la agricultura? Él no está en un liceo agrícola. Lucha contra la alienación. Lucha por la educación alternativa y la conciencia de nuestra historia. Entonces hay que llevar una lucha para el conocimiento de nuestra historia. Lucha para organizar nuestra manera de vivir. Lucha para organizar nuestra manera de vivir. Para el bienestar. En todos los sectores incluyendo la economía. La economía, no estamos hablando de desarrollo. La economía, no estamos hablando de desarrollo. Entonces, fuera de esta autorreparación, como dice, choc, de nosotros, nos vamos a tener un combate para una otra forma de reparación en las instituciones de la otra. En las instituciones de la otra. Para exigir la aplicación del derecho internacional. Para exigir la aplicación del derecho internacional. No obligatoriamente para obtener indemnización. Si hay indemnización. Si hay indemnización. Si hay indemnización. Estamos hablando del nivel pecuniario, financiero. Si hay, lo que no es. Pero eso no es importante. Pero eso no es importante. Con el objetivo de demystificar la propagande y el paternalismo méprisante de los imperialistas occidentales. Nosotros tenemos que hacer una acta de demystificación del paternalismo occidental. Tenemos que decir quiénes son los criminales. Hacer su juicio. Y exigir reparación. Y compris sur el plan financier. También a nivel financiero. Para la annulación de las deudas. Que no son legítimas. La retrocesión de bienes poliés. Y también que retroceden los bienes que ellos robaron. Entonces, si hay que decir la última frase. Si hay que decir la última frase. Nuestro desafío es de acordarnos sobre los objetivos. Les démarches. La manera de caminar. Les moyens y los programas de acciones. Las vías y los programas de acciones. Que nos permitirán imponer a los criminales. Que tienen que pagar el salario de sus crímenes. Pero de todas maneras. La verdadera reparación. La verdadera reparación. Es indissociable. No se puede disociarla. La búsqueda. No se puede diso. No se puede diso. No se puede diso. Gracias por ver el video.